Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana de sábado. La verdad es que es un gusto siempre estar conectado con las personas, y más en estos tiempos en los que nuestra dinámica ha cambiado de manera significativa y nuestra necesidad gregaria nos hace de una u otra manera estar en contacto. Así que para quienes nos han seguido en este seminario que hemos denominado Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave, esta es nuestra tercera sesión, así que estamos, tanto Rosario como Arely y una servidora, muy contentas de que podamos estar compartiendo estos temas que son temas cotidianos que todos enfrentamos, el amor en los tiempos de COVID, la educación, y hoy hablaremos de un tema que yo creo que no ha habido una persona en el mundo en este confinamiento obligatorio que no haya sentido un poco de incertidumbre, que no haya sentido un poco de miedo, de falta de control, de qué va a pasar, que nos inunde la información y al mismo tiempo el desconocimiento. Entonces, bueno, ¿cómo ha afectado esto nuestra vida cotidiana? ¿Cómo ha afectado el hecho de que no podamos abrazar a nuestros seres queridos, ver a nuestros seres queridos, hacer las actividades cotidianas que estábamos acostumbrados? Y bueno, pues eso sin lugar a dudas ha cambiado. Así que de esto estaremos hablando un poquito esta mañana y pues le cedo la palabra a Rosario para que nos pueda presentar a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que como saben y como dice Ivete, este esfuerzo del seminario Vivir el Confinamiento, Internet como herramienta clave, tiene el objetivo de platicar temas difíciles de forma fácil, ¿no? Por eso son el sábado en la mañana cuando uno está como más relajado, ¿no? Que no está con la presión de que tiene un montón de reuniones en Zoom y ese tipo de cosas. Y en esta ocasión tenemos la súper grata posibilidad de tener tres perspectivas sobre el tema de salud mental, ¿no? O sea, todos sabemos y todo el mundo ha hablado acerca de los grandes problemas, los hemos vivido, como dice Ivete, los problemas que hay que se empiezan a generar en la salud mental de cara al confinamiento y todo este terror que significa el virus que acecha al mundo entero. Y al mismo tiempo cuando hablamos de los temas de salud mental, todos, bueno, al menos yo, me confieso, nos hacemos un poco de bolas, se nos hace bolas la gelatina cuando pensamos, oye, sí, pero cuando hablamos de salud mental, ¿qué me aporta la psiquiatría? ¿Qué me aporta la psicología? ¿Qué me aporta el psicoanálisis? Y luego la gente normal como uno no sabe exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro y desde dónde se tendría que abordar y qué me aportan. Por esa razón es que estamos súper contentas de haber juntado a tres expertos en estos campos, ¿no? En principio darle la más cordial bienvenida a Patricia Edith Campos Coy, que ella es doctora en el área de psicología y salud y además tiene mucha experiencia en estos temas de terapia y tal. De verdad, te agradecemos muchísimo, Pati, que te hayas sumado y que hayas aceptado platicar con nosotros como si fuéramos gente normal, explicado como para cuando todos teníamos cuatro años. Y después también agradecerle inmensamente, de verdad inmensamente, a Mariela Aznes, que es una amiga muy, muy querida. Y ella nos acompaña desde la hermosísima ciudad de Bahía Blanca en Argentina, ¿no? Ella es psicoanalista, experta en estos temas y es esta otra perspectiva, la perspectiva del psicoanálisis y, ¿por qué no? Si era psicoanalista tenía que ser argentina. Así que, por supuesto, que le agradecemos que esté con nosotros. Aunque allá en Argentina ahora ya tienen mucho frío porque ya se está acercando el invierno, pues te agradecemos mucho que te sumes a estas charlas. Y, bueno, ahora sí que, como dicen en inglés, last but not least, nuestro súper gran, querido, maravilloso doctor psiquiatra, siempre le digo que es nuestro doctor favorito. Todos necesitamos tener un doctor psiquiatra en nuestra agenda, así que tomen dato del doctor Héctor Esquibias. Él es psiquiatra con formación en terapia cognitivo-conductual y, además, es experto en temas de tratar desde la perspectiva psiquiátrica a cuestiones de obesidad, ¿no? Ese es su otro tema específico. Y, por si fuera poco, es el editor, ¿no? En jefe, ayuda a coordinar los esfuerzos editoriales de la muy reconocida revista Salud Mental, ¿verdad? Entonces, pues, si se fijan, la verdad es que es un gusto que sean nuestros amigos y que hayan aceptado estar este sábado tempranito para platicar acerca de estos temas, ¿no? Entonces, pues, no sé, Ariel, tú ibas a hacer algunas preguntas, así que te dejo la pregunta. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por seguirnos, como ya dijo la maestra Ivette, en esta tercera emisión. Estamos bien contentas, como ya escucharon, de que nos sigan y de que estén interesados en estos temas que, la verdad, surgieron, como ya lo dijeron, de como esta inquietud de saber qué está pasando en el confinamiento, ¿no? Y en este sentido, y retomando lo que decían tanto la maestra Ivette como la doctora Rosario, de que todos nos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas en el confinamiento con ansiedad, con estrés, con incertidumbre, mucha incertidumbre, me gustaría que nuestros expertos nos contaran cómo están viviendo su cotidianidad en este confinamiento. Yo creo que podríamos empezar con la doctora Patricia, si les parece bien, doctora Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues, antes que nada, es un gusto poder compartir con todos ustedes pues esta charla como entre amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos momentos todos estamos viviendo una adaptación a un cambio en nuestro estilo de vida. Entonces, por un lado, dejar de lado, valga la redundancia, el tráfico, las prisas cotidianas, pues es bueno. Sin embargo, también nos puede estresar, como en mi caso, cómo organizamos nuestro tiempo para cubrir todas las actividades que necesitamos cubrir. Porque lo he platicado con otras amigas, terapeutas, y no sé si le pase a Mariela, pero el combinar, por ejemplo, actividades de ama de casa con ver pacientes, atender cosas académicas y demás, pues sí también causa estrés y está uno como muy preocupado de cumplir con todas estas actividades, ¿no? Por otro lado, también como que el tiempo pasa diferente. Las horas para dormir, por ejemplo, a veces nos desvelamos y al otro día, aunque no salgamos de casa, tenemos que cumplir con muchas actividades y eso también nos va desregulando, ¿no? Nuestra fisiología en general. Y bueno, pues yo creo que son de las cosas que a mí me han ocurrido, más que nada, ¿no? Preocupación por cómo cubrir todas mis actividades, porque también, por ejemplo, ser ama de casa es algo complicado. Entonces, hemos comentado así, colegas, de ahora ser ama de casa y atender pacientes y ver cosas académicas es complicado. Y hay que adaptarse a eso. Y también respetables para dormir y cosas de esas, ¿no? El tiempo como que pasa diferente. Así es, creo que a todos nos ha dado, como dice. Doctora Mariela, ¿usted cómo ha estado viviendo este confinamiento? Bueno, gracias por la invitación. También, como decía Patricia, creo que es algo que nos ha atravesado a todos, nada más que cada uno desde su singularidad ha podido dar respuestas a esto, ¿no? En mi caso, se vio modificado a toda la cotidianeidad porque no atendía en forma remota. En el psicoanálisis, el encuentro con el doctor y el cuerpo y lo que se produce en cada encuentro es muy importante. Entonces, hasta ahora, el acceso remoto para una sesión nunca había sido una posibilidad. Sí, había tenido algunas consultas de algunos analizantes que estaban fuera del país, que en ese caso no podíamos encontrarnos, pero no dentro de la misma ciudad. Pero bueno, dadas las circunstancias, hemos tenido que modificar eso. A la vez, como decía también Patricia, la cotidianidad en el hogar. Tengo no solamente el consultorio, sino mis horas cátedra en diferentes establecimientos y demás. Entonces, lo que antes estaba organizado de una manera, que es el trabajo, que era un organizador del tiempo, se vio totalmente alterado porque recibo mensajes de los padres de mis alumnos, que están en la secundaria, recibo mensajes de mis alumnos de la universidad o del profesorado, a cualquier hora, a cualquier día, digamos, ha sido todo una gran movilización. Pero a la vez también he recuperado algunos espacios, como por ejemplo, el de la cocina, el espacio de los sabores, conectarse de nuevo con lo más íntimo de nuestro ser y de nuestra propia historia, ¿no? Los sabores de la cocina de cuando éramos chicos y demás, que con el correr de los días, cuando uno está muy ocupado y está lleno de actividades, por ahí compra algo hecho o no hay tiempo para ponerse a cocinar, en mi caso, eso me ha, de alguna manera, hecho tocar algunas cosas muy pristinas de mi propia singularidad, como hija, como nieta, entonces eso me parece que puede ser un factor enriquecedor de este confinamiento. También me ha hecho, o me ha dado la posibilidad de conectarme más con algunas cuestiones que antes estaban veladas por esta cuestión de tener tantas cosas al mismo tiempo, ir, venir, ¿no? El poner un freno, el poner un momento para reflexionar y para encontrarse con uno mismo sin esos velos que antes nos distraían, creo que ha sido también útil, pero... Muchas gracias, Mariela. Doctor Héctor, ¿cómo ha vivido usted su confinamiento? Hola, ¿qué tal? Oye, pues antes de platicarte cómo lo he vivido, les agradezco la invitación, me estoy dando cuenta que son puras mujeres aquí con quienes voy a compartir, eso me da mucho gusto porque también hablar del confinamiento es un reconocimiento, yo creo que, a todo lo que las mujeres hacen en el día a día en casa, que ahora es lo que estoy aprendiendo en el confinamiento, a valorar a la persona que yo decía que me ayudaba en el aseo y que la verdad no me ayudaba, me hacía todo. Entonces, ahora que lo estoy haciendo, que toco con el otro, con lo que otras personas están haciendo, creo que para muchos resultará como en un ejercicio de un crecimiento humano y de valorar mucho más al otro y la circunstancia en la que otro está. Y por otro lado, pues también lo estoy viviendo en un departamento que logré endeudarme por un departamento de 4x4 y nunca había estado en mi departamento ya casi a un año de vivir en él, de vivir o nada más dormir en él. Y ahora sí, pues me doy cuenta que las ventanas no se caen, entonces me doy cuenta que es un lugar seguro, que... Y es muy... Me parece, lo comento, porque me parece que podemos estar viviendo muchas cosas en la cotidianidad de la vida rápida, de lo cotidiano, de como estábamos viviendo antes, sin siquiera a veces conocer el lugar en el que vivimos. Entonces, bueno, pues esto me ha dado la oportunidad de valorar a las personas con quienes trabajo, con quienes tengo contacto en el día a día, de conocer mi departamento también y de poder, junto con ustedes, por ejemplo, en este tipo de espacios, divulgar temas de salud mental que creo que quienes nunca se habían cuestionado su salud mental están ahora ante una situación que a todos nos lleva a cuestionarnos o nos llevará a cuestionarnos sobre nuestra salud mental. Así es, muchas gracias. La verdad es que les escucho y me da como cierta tranquilidad, como un bálsamo, y veo también los comentarios que hay en Facebook de que están viviendo el confinamiento de la misma manera que tienen sus momentos malos y sus momentos buenos y siempre tratamos como de convertir en positivo todo este estrés, toda esta ansiedad, toda esta incertidumbre, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría como escuchar los comentarios de la doctora Rosario respecto a lo que nos dicen nuestros expertos. Sí, claro, tiene que ver con este como encontrarse a uno mismo, ¿no? Así cada vez que, cuando ustedes van diciendo, yo me imagino que todos estamos pensando, lo que hemos estado haciendo para lidiar con esto. Yo he encontrado que yoga me ha servido muchísimo, hacer yoga. La verdad es que soy bien mala, pero le echo hartas ganas, ¿no? Entonces, y pienso que me ha ayudado un poco como a tranquilizarme y en esta cosa como de encontrar estos bálsamos, no necesariamente en la cocina, pero en regar el jardín, por ejemplo, ¿no? Y un poco como dice Héctor, como disfrutar las cosas, disfrutar la casa, que normalmente uno no la estaba disfrutando. Yo a la hora no me la he pasado nada mal. Pero, y también, digo porque he tenido que, he estado haciendo un montón de cosas, o sea, me he inventado un montón de trabajo. Yo creo que ha sido una suerte como de ustedes, como expertos lo dirán, yo creo que ha sido como una forma de, 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 eludir a lo mejor como el, la angustia que genera el confinamiento, inventarme trabajo que yo solita me lo invento, ¿no? Ay, ahora voy a hacer un tutorial, ahora voy a hacer esto, vamos a inventar este seminario, este, pero como que un montón de cosas justamente para evadir el decir, como enfrentarme a, ¿qué es estar, estar solo? Y la verdad me doy cuenta que no es cierto que se pueden hacer todas las cosas que uno quería, o sea, ni voy a armar un rompecabezas gigante, ni voy a leer todos los libros que tengo pendientes, este, es más, me va a faltar tiempo para hacer todas las cosas que quisiera, pero me da un poco de tranquilidad saber que más o menos se va como, como librando, ¿no? Aun cuando recientemente conversaba con una persona de una revista muy famosa, Nature, y hacían una entrevista y me preguntaban, por ejemplo, acerca del caso de cómo el confinamiento ha afectado a las mujeres académicas. Hay algunos estudios que permiten reconocer que el hecho de que las mujeres, un poco como decía Patricia, las mujeres al momento de estar en el confinamiento están más sensibles o más, 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 como, sí, sensibles a ser las que se hacen cargo del cuidado de los hijos o de los nietos o el cuidado de la casa o el cuidado de los enfermos. Y entonces, algunas investigaciones, si quieren, luego les paso por ahí los datos, permiten afirmar que las mujeres están sufriendo más el confinamiento de las mujeres investigadoras porque el hecho de dedicarle más tiempo al hogar y al cuidado de los hijos ha hecho que no se dedique en el mismo tiempo, por ejemplo, a la escritura de artículos científicos. Y eso lo encontraban directamente con datos de la cantidad de artículos preprint que se empiezan a depositar en algunos repositorios. Se ha disminuido de manera importante, más o menos estaba en un 40% la proporción de depósitos de mujeres respecto a de hombres y ha disminuido a un 20%. Entonces, al parecer, sí se está viviendo distinto el confinamiento desde una perspectiva de ser, vamos, de tener un rol de género de cuidado del hogar y de los hijos que de no tenerlo, por no llamarle rol exactamente de mujeres, pero en general eso vería yo. Muchas gracias, doctora. Maestra Ivette que ya nos dirá también cómo ha vivido esta cosa de cocinar y de reencontrarse con sus saberes y sabores culinarios que siempre nos está presumiendo. Es el momento de presumirlos más. No se escucha. Ya, muchas gracias. Me había silenciado. No, yo creo que, digo, afortunadamente no he tenido tiempo para el aburrimiento porque hay que también reconocer que quienes estamos en este seminario organizándolo, ya lo anotaba de alguna manera Rosario, somos un poco huarcafólicas y entonces eso también se ha potenciado en esta etapa en donde para no entrar en un proceso de crisis lo que hacemos es mantenernos creativas en todo momento, ¿no? que tampoco es tan sano, lo reconocemos y que hay momentos en los que uno tiene que parar y respirar y demás, aunque es la manera en que disfrutamos de alguna manera este momento. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues efectivamente también hay espacio para reencontrarnos con cosas que amamos profundamente y que nos hacen felices. En mi caso, de manera particular, siempre he disfrutado cocinar. cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo disfruto. Yo sé que hay mujeres o hay personas que no es un gusto, es una obligación y eso también genera a veces estrés. En mi caso, a mí me permite desestresarme porque no lo tengo que hacer todos los días y cuando eso ocurre lo disfruto enormemente. Y, por supuesto, que comparto igual, como muchas personas, además de las actividades que tenemos que hacer desde casa, el home office, pues hay una serie de responsabilidades que tenemos en la vida diaria y que no se quedan a un lado porque pareciera que a veces en una parte del imaginario colectivo es que estamos descansando en este momento todos y todas las personas. Y no es cierto, ¿no? Es decir, primero, bueno, siempre hemos dicho hay una parte importante de la población que no tiene la posibilidad de quedarse en casa y hay otra parte de la población que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa y que no necesariamente estamos viendo cómo pasa, cómo amanece y cómo anochece, que traemos una serie de actividades y comparto de manera muy breve una plática que tuve la semana pasada con un buen amigo que de pronto me decía así como oye, no hemos podido no has podido hablar te estoy llamando y no me has podido contestar en el imaginario de que yo estaba descansando en domingo y entonces le digo oye los domingos me toca y además lo disfruto enormemente mis padres tienen más de 80 años y entonces me toca ir con mis padres y eso me requiere preparar las cosas la comida que le voy a llevar a mis padres y lo hago con todo gusto pero requiere un tiempo y requiere estar ahí y no es que estemos descansando lo podemos disfrutar y al mismo tiempo nos requiere un espacio una dedicación y dejar las cosas para que también quienes somos cabeza de familia bueno las cosas vayan fluyendo en casa como yo es un montón de personas que estamos en esa condición entonces no es que el confinamiento nos permita como es el osario tener el tiempo para leer todo lo que queramos ver todas las series que queramos ver todas las películas o simplemente tener la oportunidad de aburrirnos muchas gracias les escucho y también estoy viendo lo que nos dicen quienes nos siguen por las redes sociales y me gustaría un poco abonar en la otra cara de la moneda es decir todos hemos expuesto en este momento como el lado positivo del manejo del estrés y de lo que estamos sacando bueno de este confinamiento como nos gusta la cocina estamos conociendo nuestro departamento tengo más tiempo para mis hijos descubrí como hacer terapia a distancia etcétera etcétera pero ¿qué pasa cuando justo toda esta presión que vemos en redes sociales o que escuchamos a veces bueno si tienes tiempo libre entonces tienes que leerte 10 libros tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que hacer ejercicio ordenar tu vida de cierta manera que en verdad también causa presión ¿no? como saber que el mundo espera de ti que hagas algo valioso o prioritario con tu tiempo ¿no? entonces en este sentido y ustedes como expertos ¿qué tips nos podrían dar o cómo podríamos manejar estas sensaciones desde desde un sentido como aterrizado a consejos prácticos para vivir el confinamiento el estrés en el confinamiento doctora Patricia y muchas gracias bueno yo creo que una de las cosas más importantes que me gustaría resaltar es que el estrés implica adaptación al cambio en la medida en que nosotros vayamos logrando adaptarnos a este cambio que ha sido tan fuerte a nivel mundial no solamente en nuestro país pues empezaremos a desarrollar que de hecho ya se ha visto ser más creativos mejorar nuestras relaciones familiares aunque hay casos en las que en lugar de mejorar empeoran ¿no? y que también se vive casos de violencia y demás pero creo que lo más importante es que cada quien sepa que estamos adaptándonos a un cambio y es un cambio muy complicado porque implica también que nosotros estemos pendientes de cosas que a lo mejor antes no estábamos tan pendientes ¿no? como ser tan conscientes de nuestra higiene personal de la higiene de la casa de la higiene de cuando preparamos alimentos o incluso vamos de compras etcétera y el temor a poder enfermar ¿no? e incluso morir entonces nos confronta como con con temores muy fuertes sin embargo o muy importantes y muy básicos sin embargo también la adaptación al estrés implica que podamos ser creativos cosas que no se nos habían ocurrido antes se nos pueden ocurrir por ejemplo esta charla ¿no? que ahorita estamos teniendo que de otra manera pues o no se hacía o la hubiéramos hecho de otra forma ¿no? y que implica el que nosotros podamos reconocer cada uno en sí mismo los recursos personales que tenemos para salir adelante y esto es algo muy importante porque pocas veces recapacitamos acerca de nosotros mismos ¿no? en este ir y venir y en esta situación de prisa cotidiana poco recapacitamos en lo que nos está ocurriendo entonces si podemos echarnos como un clavado adentro de nosotros mismos y reconocer qué emociones están presentes durante el confinamiento vamos a poder aprender de ellas y vamos a poder sacarles incluso provecho por ejemplo en ocasiones algo que se puede dar mucho en las familias es la situación de irritabilidad o poca tolerancia ¿no? o los espacios a lo mejor es que pues yo ya me iba a sentar a leer en tal lugar y llega otra persona yo también etcétera ¿no? entonces si estamos irritables o las mamás jóvenes con niños pequeños ¿no? con mucho trabajo y mucho estrés entonces es importante hacer como una introspección hablar con nosotros mismos a ver esta irritabilidad o esta desesperación o este enojo ¿qué me está diciendo? ¿qué me puede aportar para ser creativo o para ser mejor persona? ¿qué aprendo de eso? si tenemos minutos así al día para reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo vamos a poder incluso utilizar de una buena manera las emociones que estamos viviendo para enriquecernos y para nuestro propio crecimiento personal ¿no? e incluso mejorar cosas que que tendríamos que mejorar por ejemplo lo que decía Ivette de hacer la comida a mí también me pasa ¿no? que generalmente no hago la comida y el ahora poder tener conciencia incluso de qué comemos por ejemplo el doctor Héctor es experto en todo eso pero estas partes de la alimentación ¿qué como? ¿qué les doy a mis hijos? todo eso ¿no? nos ayuda mucho pero si es importante como tip yo diría hacer como una introspección reflexionar acerca de estas emociones que estoy viviendo y no verlas como algo malo o algo este fuera de entre comillas de la normalidad ¿no? todos estamos experimentando como parte del proceso de adaptación estrés pero les digo este estrés también puede ser positivo puede ser creativo puede ser algo que nos impulse a hacer muchas cosas no solo a estar pensando en lo que no tenemos sino como ahora que estoy en esta situación puedo sacar el mayor provecho de mi tiempo otra cosa que se me hace muy importante y que ahorita comentábamos es como estamos llenos de actividades ¿no? y tenemos que atender nuestro trabajo cosas del trabajo más la casa más muchas otras cosas y eso nos lleva a querer vivir entre comillas como si no hubiera pasado nada ¿no? como que no pasó nada o bien como decíamos también hace rato como que van a ser el súper este rompecabezas o vamos a leer muchos libros y yo creo que ninguna de las dos cosas es así esto es algo nuevo es algo diferente y cada uno iremos encontrando como un punto de ajuste en esta experiencia ¿no? en donde no se trata de que seamos tan ocupados como antes este y como decía como workaholicos también reflexionar bueno si estoy dándole tanto tiempo a mi por ejemplo a mi parte académica o laboral ¿qué puedo hacer para tener momentos para mí? ¿no? escuchar música leer no necesariamente 20 libros a lo mejor hasta ojeo uno que me gusta y ciertas partes del libro un párrafo o lo que sea no ponernos esas metas de todas formas hay que llenar el tiempo como dé el lugar ¿no? estar con uno mismo es algo muy importante y hacer esa autorreflexión y ver que nos dicen nuestras emociones en estos momentos muchas gracias doctora maestra Mariela perdón nos podría dar algunos tips para vivir este confinamiento desde la perspectiva del psicoanálisis si justamente estaba pensando eso ¿no? la convocatoria de Rosario cuando pensó en estas tres disciplinas como establecer fronteras y pensaba también cómo establecer litorales ¿no? porque hay un punto en el que hay fronteras pero hay otros muchos puntos en donde hay litorales en donde hay encuentros y en donde hay posibilidades de saber hacer juntos con esas diferencias y justamente en esta palabra de las diferencias quería hacer un hincapié porque pensaba en este fenómeno de lo disruptivo lo disruptivo que fue de repente la aparición del virus la condición de vulnerabilidad que se puso en evidencia de lo humano a nivel mundial y que en realidad la vulnerabilidad está siempre el tema es que la velamos ¿no? y ahora estamos todos al mismo tiempo frente a esa vulnerabilidad entonces ¿qué hacemos con eso? primero nos tenemos que reconocer precisamente vulnerables desamparados una vez que aceptamos eso tenemos que saber hacer con eso como dice Patricia todas estas cuestiones que tienen que ver seguramente Héctor va a estar de acuerdo conmigo con estas cuestiones de salubridad que tienen que ver con relación personal con el cuidado con todo lo que es la higiene y demás y los fenómenos disruptivos nos han acompañado durante toda la vida México recuerdo no sé hace dos años el gran terremoto que vivieron bueno que no me podía comunicar en un primer momento ni con Rosario ni con Ibel después logré comunicarme con Rosario que vivía en un auto con una amiga quería saber cómo estaban ese fenómeno disruptivo que pasó a todos nos puso de repente frente a la pérdida frente a no poder manejar las cosas en este momento estamos todos frente a eso la humanidad completa digamos entonces cada uno tiene sus mecanismos para poner en marcha a partir de esa disrupción a partir de ese desamparo y a partir de esa vulnerabilidad entonces acá me parece que podría ayudarnos a pensar no el deber ser sino la posibilidad de lo que cada uno puede hacer frente a eso elaborar precisamente el tránsito por esa vulnerabilidad el tránsito por esa disrupción y saber encontrar en ese tránsito que puede tener que ver con lo que dice Patricia el encuentro con uno mismo poder elaborar a partir de eso respuestas posibles pero del caso por caso no para todos existe la misma respuesta cada uno elabora desde sí mismo algo posible entonces me parece que esto de que es estar solo nunca estamos solos porque estamos poblados por muchos pero el encuentro con uno mismo la pregunta la pregunta frente a esa situación de estoy acá frenado de alguna manera nosotros tenemos casi 80 días de confinamiento obligatorio con lo cual es un poco diferente nuestra realidad a la de ustedes que tienen un confinamiento bastante más laxo pero bueno eso ha frenado mucho y nos ha dado a todos una gran angustia por no saber bueno cuando se levanta todo esto que va a pasar pero también creo que es una oportunidad una oportunidad de conocer la condición humana frente a lo disruptivo muchas gracias Mariela doctor Héctor que nos puede comentar yo coincido completamente con Mariela en que en un primer momento lo que a todos nos toca ante una situación como esta o como cualquier otra situación adversa en la vida es vivirlo voy a tomar un poco de la tanatología de todo lo que se viene por ejemplo cuando perdemos a un ser querido y en una primera fase estamos en shock estamos viviendo la pérdida estamos consternados pero yo creo que ya esta fase después de un mes ya ha pasado para la mayoría de nosotros y ahora es cuando viene como vamos integrando esta nueva realidad en la que estamos viviendo en nuestras vidas y ahora ya viene esta parte de producir de sacar algo positivo que eso es lo más conveniente pero yo creo que es muy favorable esta reflexión que ahora hacemos en conjunto y que coincidimos en que este producir no debe ser tampoco una exigencia y que creo que también podrán coincidir las demás ponentes que es favorable en algunos momentos en algunos casos particulares regresar a un estadio inicial regresar un poco nuevamente a la pérdida sobre todo aquellos que en el transcurso de las siguientes semanas vayan afrontando situaciones más cercanas de seres queridos enfermos y que una vez que tal vez ya habías pasado la fase inicial del shock del ajustarme emocionalmente a esto y que ya estaba como más estable habrá que estar pues no sé si decirlo preparado pero sí emocionalmente permitirnos regresar nuevamente a vivir a experimentar a tocar con nuestros sentimientos creo que y antes que producir y que hacer y que generar más lo que debemos de hacer ahora es simplemente vivir lo que nos toca vivir vivir lo que estamos viviendo y cuidar nuestra salud y desde luego también la parte de nuestra salud mental sobre todo muchas gracias si me lo permiten me gustaría retomar algunos comentarios de redes sociales antes de que desaparezcan porque de verdad están como muy participativos nuestros seguidores y es bien bonito nos dice Ángeles Ramírez Díaz así es la única cotidianidad la nueva cotidianidad perdón de repente nos estresa Laura Hernández nos dice que le ha pasado lo mismo que se ha descubierto muchos talentos y al igual que ustedes Gabriela Cristiana nos dice buenos días exactamente Mariela han resurgido los antiguos saberes que nos conectan con lo tradicional y lo ancestral Juan Carlos Musiño nos pregunta el confinamiento nos ayudará a sacar la mejor versión de nosotros mismos o nos devolverá a las calles exactamente siendo los mismos Gina Tavira dice que cree que antes que le dábamos prioridad a lo urgente y no a lo verdaderamente importante Gabriela Cristiano dice que el confinamiento ha contribuido a repensar nuestro estilo de vida pensando en el pasado y en el futuro y después vienen algunos comentarios en los que nos gustaría que desarrollaran su abordaje respecto a qué va a pasar después del confinamiento hay mucha incertidumbre y se ve reflejada también en los comentarios qué es lo que va a pasar cómo tendríamos que manejar nuestras emociones cómo lo ven ustedes qué visualizan respecto claro a la salud mental doctora Patricia y bueno pues como mencionaba también hace unos minutos Héctor debemos estar todos como alerta no demasiado pero sí alerta y con flexibilidad a la posibilidad de pues de de enfermar o de que alguno de nuestros seres queridos pudiera enfermar que son situaciones que pueden llegar a ocurrir generalmente después de experiencias como estas no necesariamente vamos a sacar la mejor parte de nosotros mismos no todos dependerá de cada persona y de qué circunstancias le hayan tocado vivir pero creo que sí a nivel global o general pues es probable que se presenten muchas situaciones de ansiedad depresión en muchos casos de estar deprimidos de estar ansiosos de vivir un estrés postraumático por todas las las situaciones que se han vivido y como decimos igual que en el terremoto depende como como vivamos la experiencia ¿no? hay personas que de primera mano van a tener experiencias mucho más complicadas que otros ¿no? así como como gente que dice no pues yo casi ni sentí el temblor ¿no? y a otros es perdí todo ¿no? o perdí un ser querido entonces este tipo de situaciones nos llevan a ver que que después de ellas siempre va a haber una repercusión ¿no? lo importante es que las personas reconozcan yo volvería también mucho a esto de hacer esta autorreflexión si hay algún problema que ya se está saliendo digamos de control en el sentido de sentir o mucha tristeza o mucha irritabilidad o mucha ansiedad etcétera y buscar la ayuda ¿no? ahorita hay muchas como fuentes digamos de posibilidad de ayuda para que la gente no vaya exacerbando estos síntomas pero bueno si vamos a ver reacciones diversas ¿no? después de esto si tiene un impacto importante en nuestra salud mental también por ejemplo a lo mejor casos de problemas para dormir también de alimentación en fin yo creo que se va a dar se van a dar muchas muchas cosas ¿no? pero también insisto en que no solamente eso también va a haber una apertura hacia la creatividad ¿no? también yo creo que hay cosas positivas y creativas y muy buenas que gracias a este confinamiento podremos estar observando muchas gracias doctora que es un poco también lo que hemos estado viviendo ¿no? esto de la creatividad que hemos visto en las diferentes redes sociales y en los diferentes medios maestra Mariela ¿cómo ve usted estos comentarios? yo estaba pensando había leído algo de Pessoa y que me gustaría si me permiten compartirlo que dice de todo quedaron tres cosas la certeza que estaba siempre comenzando la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar me parece que esto muestra de alguna manera nuestra condición de humanos seres y que frente a esta situación que estamos viviendo vamos a tener que tener mucha prudencia no podemos aventurarnos a dar una respuesta de lo que va a suceder más adelante porque esto como decía Héctor también hay que ir transitándolo y a medida de que estamos en ese tránsito vamos a ir encontrando posibilidades estaba pensando también no sé si han tenido oportunidad de leer un libro Sopa de Wuhan que es referido a los filósofos que escribían desde febrero sobre el COVID-19 y ellos al escribir al principio y desde un escenario europeo de alguna manera veían tener una perspectiva que luego esa perspectiva en poco tiempo cambió uno de esos desagambres que se aventuró a dar unas respuestas y demás pero después tuvo que de alguna manera cambiar esa forma de pensar porque esto se generó de otra forma o sea para mí la palabra prudencia es la que debe guiar de alguna manera nuestras acciones estamos muy acostumbrados en el tiempo que nos ocurrimos a que propulsión tenga una deriva bastante sin freno y en la actualidad bueno las postergaciones y demás son las que van a establecer que podamos seguir haciendo y en ese seguir haciendo si vamos a estar tratando de ser creativos y demás pero bueno la medida de lo que cada uno pueda cada uno es un mundo y tendrá que saber hacer con esos encuentros que ha tenido en este momento muchas gracias Mariela doctor Héctor que nos puede comentar usted bueno mira antes de como aventurarme a jugar al adivino y sacar una bola de cristal y decir que va a suceder que coincido mucho en que ante una situación tan incierta como la que estamos haciendo ahora me parece curioso porque todos también nos preguntamos bueno y que va a pasar ahora después con la nueva normalidad es como una necesidad humana y racional de buscar respondernos cuando nos hemos topado de frente que no podemos controlar nada y que cuando buscamos una certeza ante la incertidumbre lo único que logramos es generar más ansiedad como que a cuatro o seis semanas debido al confinamiento todavía nos falta un poquito más para darnos cuenta que hay muchas cosas que no están en nuestras manos y que no podemos saber qué va a suceder qué va a ocurrir en España por ejemplo ya están hablando del síndrome de la cabaña y me pareció simpático que hace unos días en un seminario parecido a este ya alguien preguntaba ¿no? ¿y qué es el síndrome de la cabaña? ¿y cómo va a ocurrir? queremos aprender ahora del síndrome de la cabaña y bueno yo creo que lo que estamos viviendo ahorita que es el punto en la realidad en la que estamos nos conduce también a reflexionar sobre nuestras crisis pasadas sobre los momentos complejos que hemos vivido en el pasado yo he vivido por ejemplo la pérdida de mis padres ¿no? y entonces han sido momentos que vivía a una edad temprana y que lo he trabajado en mi vida y que me ha dado resiliencia para afrontar algunas cosas y todos hemos vivido situaciones complejas en nuestras vidas y yo creo que ahora es cuando poder robustecernos de esas experiencias difíciles quisiera compartirles un dato mencionaba ya Pati Campos hace un momentito del trastorno de estrés postraumático del estrés agudo en México el 68% el 68% de la población ha estado expuesta al menos a un suceso estresante en su vida entonces desde luego que esto nos pone también en una por un lado en una mayor vulnerabilidad de volver a tener nuevamente síntomas de estrés postraumático de estrés agudo pero también nos puede conducir a algunas otras personas a reactivar esa resiliencia que tenemos para afrontar estas situaciones yo lo único que espero seguramente el sol va a salir saliendo después de este confinamiento este y espero que realmente pueda ser un salir robustecidos y si no es así al menos más conscientes de la salud mental y de poder identificar o haber puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación de adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo y de identificar nuestros síntomas es un momento magistral el que la vida nos está poniendo de frente estamos viviendo un momento histórico y magistral en el sentido de que podemos ahora sí tocar con nuestros pensamientos con nuestras emociones con cómo nos sentimos con todo el mundo tomamos ahora una lección de salud mental en saber que la ansiedad es una es una respuesta normal que el miedo es una emoción que es normal que hay una respuesta fisiológica a esto y habrá que identificarlo hasta qué punto me ayuda para protegerme estarme lavando las manos y hasta qué punto estoy realizando conductas que son excesivas o que son pensamientos intrusivos que me están generando más bien disfunción y que entonces requiera la atención especializada ¿no? Pati Campos tiene mucha experiencia en el manejo de en psicoterapia de los síntomas de ansiedad y yo creo que es una oportunidad maravillosa también para aprender de nosotros mismos de estas emociones y poder si nunca lo habíamos hecho aprender estrategias para manejarlo desde la parte psicofisiológica como desde la parte cognitiva de lo que pensamos y de nuestra historia y de nuestra vida como por ejemplo desde la parte de psicoanálisis con Mariela creo que esa podrá ser la mayor lección después de todo esto que está ocurriendo ahora yo quisiera ir rescatar también una serie de participaciones del público que quisiera como agrupar es cierto que tenemos una gran oportunidad las personas de reflexionar y de aprender a trabajar sobre nuestra salud mental durante después del confinamiento tomarlo como parte esencial de nuestra vida también que es algo que de pronto no está como tan asociado a este cuidado pareciera ser que las emociones se gestionan solitas y yo creo que en ese sentido sí tenemos que tomar esa conciencia no obstante hay personas más vulnerables que otras y que no tienen la posibilidad de tomar conciencia sobre la importancia de gestión de sus emociones por ejemplo y es una de las inquietudes del público en este momento es los niños o los adultos mayores es decir qué pasa con las personas que están enfrentando la crisis que nos están viendo cómo se modifica la vida cómo nos estresamos un poco más cómo entramos en un proceso un poco de procesos de ansiedad de aburrimiento de desesperación y que ellos están viviéndola junto con nosotros pero no saben no toman conciencia de qué es exactamente lo que está ocurriendo entonces qué recomendaciones qué sugerencias qué estrategias se tienen que seguir para gestionar las emociones de estas estas personas que no necesariamente tienen esa posibilidad de hacerlo por sí mismas ¿Quién quiere comenzar? Pati en ese orden ok bueno creo que algo que es muy importante es poder explicarle a los niños a su nivel dependiendo la edad de los niños lo que está pasando creo yo he visto en Facebook y todo algunos videos muy bonitos que han hecho incluso como con marionetas y demás que explican bastante bien que hay que cuidarse que hay que lavarse las manos etcétera pero también hay algo que es muy importante esta vulnerabilidad a la que estamos expuestos el día de hoy también es importante que los niños lo sepan pero no de una manera que los angustien demasiado sino con una certeza pero de que este tipo de cosas pasan porque a veces decimos bueno que los niños no sepan que nos enteren a veces pasa con la muerte de un ser querido o cosas así difíciles y no yo creo que es importante aprender así como como aquí practicamos los simulacros para los terremotos o un posible terremoto también es importante hacer de alguna forma como simulacros emocionales creo que si las mamás los papás dedican tiempo también a sus hijos a los niños a los jóvenes pero por ejemplo ahorita hablando de niños como gestionar las emociones el dibujo por ejemplo o hacer figuras de plastilina para representar lo que les está ocurriendo puede ser un buen recurso y acercarnos a ellos porque a veces podemos considerar que por ser niños pues bueno entonces ya papás se hacen cargo de tener los víveres la casa lista la comida etcétera todo lo que sea necesario pero que tanto como familia se habla de las emociones de lo que nos está pasando en este momento entonces creo que eso es bueno hacerlo acercarse a los niños y que puedan expresar mediante un dibujo una figura de plastilina o algo así esto que les está tocando que les está pasando y una vez que se ha hablado pues lo podemos comentar también como para ayudarles a que entiendan que esto pues es normal lo que nos está pasando o esperado dada una situación de crisis y que en la vida a veces así se presenta ¿no? y uno tiene que sacar adelante la situación ¿no? eso sería lo que yo les comparto Muchas gracias Mariela Estaba pensando poder establecer desde los adultos que son cercanos a los niños que pueden ser los padres los estudiadores o los familiares que tengo en ellos que primero son ellos los que tienen que de alguna manera estar en este presente lo más no sé si equilibrado posible porque no es la palabra el equilibrio sino lo más consciente posible de lo que estamos atravesando no para alarmar a los niños sino para hacer de alguna manera un hacer un registro de lo que les está pasando porque a veces los adultos están tan ensimismados en lo que ellos mismos están viviendo que dejan de lado un poco lo que les está pasando a sus hijos o a los niños que están a sus alrededores igualmente con los adultos mayores ¿no? con los padres Estaba pensando en dos situaciones de de mis sobrinos y en esto me quería referir a lo que es el mundo infantil en el acto en la acción del niño y en el juego ¿no? cómo ellos están de alguna manera tratando de elaborar esto que les está pasando en primer lugar uno de mis sobrinos se armó una carpa y entonces se mete para jugar hacia adentro como una propia espacialidad ¿no? o sea ya no tiene la escuela no tiene los amigos no tiene nada de lo que habitualmente venía porque está en su casa nosotros tenemos confinamiento obligatorio no podemos ni salir ni ver a nadie con lo cual bueno él se estableció su espacio entonces lleva chiches y demás a su carpa y juega ahí bueno un rato va a su mundo se conecta con sus amigos por Zoom pero bueno ahí en esa espacialidad en ese sitio de él me parece que está diciendo algo ¿no? o sea está recreando una espacialidad que antes tenía y que ahora no de alguna manera en su juego hay una acción a la que hay que establecerle palabras pero él la está mostrando por otro lado mi sobrina que se preparó todas las valijas con sus mochilas y demás para irse de vacaciones a vivir a otro lado porque ya estar en su casa no lo soporta más no es que dice no lo soporto más pero digamos de repente la madre la ve y tiene todas las valijas preparadas y le pregunta ¿y qué es todo esto? y me voy a vivir a otro lado mamá digamos también está totalmente desbordada con este confinamiento obligatórico porque tampoco puede ver a sus amigas nada o sea esta cuestión de el decreto de quedarse adentro de casa siendo hijos únicos les ha traído todo un tema con eso por otro lado tenemos a los chicos que tienen un montón de hermanos ¿no? y que no pueden ni hacer la tarea a la hora que la hacían antes ni tener tampoco a sus papás a disposición o sea estoy tenemos un abanico muy grande lo que sí podemos pensar es que un niño nos muestra acciones en sus juegos y no nos muestra muchas veces palabras porque tal vez esa palabra la tenemos que construir entre todos pero mirando lo que les está pasando lo mismo con los adultos mayores como decía anteriormente poder estar abiertos a escuchar esa angustia o ese encimismamiento que tienen precisamente por no poder ver a sus seres queridos por no poder ni siquiera salir a hacer las actividades que antes hacían que era su propia independencia ya les digo por el confinamiento obligatorio de otros o de otras personas porque bueno tienen perdidos ahí con lo cual hay una serie de cuestiones que hay que ir elaborando y creo que la presencia a través de redes sociales o de llamados telefónicos es muy importante en este momento creo que esa es una diferencia que tenemos entre mi país y el de ustedes con respecto al confinamiento y que lo afectivo está afectando mucho los afectos vienen justamente afectar tiene que ver con los afectos y esto está en este momento haciendo mella y hay que ponerle palabras con mucha prudencia pero saber hacer con esto muchas gracias doctor Héctor siempre particularmente cuando hablamos ante una ante una situación una patología por ejemplo una circunstancia en la vida siempre pensamos en los niños y en los adultos mayores como poblaciones muy vulnerables y así efectivamente así lo es creo que es una muy buena oportunidad para precisar justo cuáles fueron los grupos poblacionales que tuvieron mayor intensidad de síntomas psicológicos particularmente de una angustia psicológica en niveles muy intensos que se asociaron más con desarrollar trastorno de estrés postraumático estos resultados fueron los primeros en un artículo que se publicó a finales de marzo en China y fueron justo las personas con edad mayor a 50 años y esto se explica por la mortalidad una mayor mortalidad en las poblaciones mayores pero también con aquellos que tenían menor grado de educación formal los que tenían como de secundaria o menor el grado académico de la secundaria habían experimentado mayor ansiedad mayor angustia y esto muy probablemente porque la manera en la que se comunicaba la enfermedad no era lo más clara para ellos y entonces terminaba únicamente asustándolos espantándolos y otros grupos vulnerables fueron los divorciados y los separados nuevamente la soledad que es muy compleja y que yo también apuesto a que es mucho más difícil llevarla a los hombres que las mujeres pero bueno este fue otro grupo poblacional al cual hay que poner particular atención porque pueden tener síntomas psicológicos graves y personas que hacían uso del transporte público con frecuencia entonces esto porque desde luego lo sometía a un mayor estrés a una mayor angustia el estar en ese tipo haciendo uso del transporte público y con el riesgo que esto representaba y por otro lado también se encontró como un grupo de alto riesgo todos los menores de 18 años que tuvieron síntomas mucho más intensos asociados a dejar actividades académicas a dejar la escuela y demás entonces mi conclusión es que creo que los grupos más vulnerables si bien son los niños y los adultos mayores también hay que pensar en aquellos que tienen mucha vulnerabilidad psicosocial los que están en una gran desventaja psicosocial los que tienen un trabajo que no es estable los que tienen ingresos que no son suficientes para poder vivir toda esta situación que estamos viviendo porque ellos son los que tienen mayor impacto este tipo de síntomas y desafortunadamente pueden ser quienes tengan menos acceso a atención formal o especializada entonces ellos son también grupos vulnerables que es muy conveniente crear concientización sobre las desventajas sociales del mundo en el que vivimos y podernos unir y ahora más que nunca trabajar con organizaciones civiles con este tipo de acciones como las que ustedes están haciendo para crear concientización en la población y muy particularmente también las mujeres son mucho más sensibles para garantizar la estabilidad en la familia además las mujeres son las que se encargan de la educación ahora a distancia en la casa y a veces hasta hacen de terapeutas de toda la familia entonces también es un grupo en el que hay que poner como especial atención y mi única recomendación es la comunicación con sus seres queridos yo creo que hay muchas recomendaciones pero creo que esta es muy muy valiosa porque puede tener un alto impacto en cómo nos sentimos emocionalmente yo ahí solo quisiera puntualizar de verdad es que justamente por eso es tan importante hablar con los expertos para que nos digan oye esto que te está pasando es normal en esta condición no te angusties de más de ahí la importancia de hablar con los expertos y quisiera retomar un poco lo que decía Mariela porque lo pensaba casi como cuando estás en el avión y que te dan las instrucciones te dicen que si hubiera una descompresión de aire primero te pongas tú la mascarilla y después ayudes a un niño o ayudes a un adulto mayor o tal o sea creo que un poco se refleja en eso que estás diciendo y también lo que dicen tanto Patricio como doctor tú no podrías ayudar a alguien si tú estás en mayor riesgo o sea el ejemplo que pienso como del avión es claro yo no puedo ponerle antes la mascarilla de oxígeno al niño si no tengo yo antes puesta la mascarilla como puedo yo apoyar a lo mejor a un niño o un adulto mayor o alguien si antes no estoy yo primero primero tú tranquilízate piénsalo como respira este tipo de cosas y después eventualmente podrías ayudar aun cuando derivado de lo que dice Héctor me pongo a pensar pues todos estamos en riesgo o sea no van los niños o los adultos mayores pero los que estamos todos estamos en riesgo y saben que pensaba también que a diferencia del terremoto que fue un estrés muy 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 fuerte durante un momento específico y luego duró unos días yo estuve casi que catatónica durante tres meses o más porque mi casa de verdad se destruyó este esto es más largo y por lo tanto esa angustia es como que no no tuviera fin o sea lo otro era pum se acabó ya fue ese como terremoto terrible y ya pero fue un momento fueron unos minutos que generaron una angustia terrible esta es como un terremoto eterno o sea no parece ser no acabar y eso es lo que quizá genera como más angustia claro porque en el sismo incluso había la posibilidad de decir vente para mi casa y acá te apapacho y acá te abrazo y acá yo estoy bien porque no lo viví o no lo viví en la magnitud que tú y entonces tengo digamos esta estabilidad emocional para poder arroparte en un momento de crisis que tú estás enfrentando el punto es que en este momento nadie se puede mover a ningún lado y con quien hablas tiene las mismas sensaciones de ansiedad de temor de incertidumbre que tú y a veces hay momentos en los que mejor prefieres no comunicarte con nadie porque todo el mundo trae la misma sensación que tú y entonces me parece que eso es fundamental yo antes de cederles la palabra para las reflexiones finales que ya se nos fue la hora agradecer a quienes nos están siguiendo del Estado de México de diferentes municipios de Toluca de Lerma de Chalco de Loro de Metepec de Sinacantepec de Catepec si se me pasa alguno en verdad a todos los que nos están siguiendo del Estado de México muchas gracias quienes nos siguen de la Ciudad de México de Querétaro de Argentina de Cuenca de Rioja y de Bahía Blanca muchas gracias de España en verdad eso nos motiva para que nos podamos sentir acompañadas en estas reflexiones que sentimos que no son propias y que son necesarias hacerlas en colectivo cada sábado porque aprendemos mucho porque también creo que nos permite reflexionar sobre lo que estamos enfrentando en lo individual y como ustedes lo han dicho en lo individual lo estamos enfrentando a nivel global y entonces nos da pues yo creo que a mí particularmente me da cierta paz pensar que no solamente lo estamos viviendo a nivel global sino que hay personas reflexionando y ayudándonos a procesar de una mejor manera esto que estamos viviendo pues bueno eso quería comentar pero vayamos ya a las reflexiones finales si les parece bien entonces empezamos como con las reflexiones finales la doctora Patricia nos podría hablar desde su abordaje psiquiátrico todo esto que hemos hablado bueno creo que todo lo que hemos estado platicando esta mañana nos lleva a concluir que todos vamos a tener una serie de reacciones emocionales que se van a estar presentando a lo largo de esta situación del confinamiento que tiene una parte compleja porque efectivamente también como decía Héctor es la población más vulnerable donde está creo que podemos verlo en diferentes rangos de edad dependiendo de las situaciones pero que no solamente me gustaría que no solamente se quede la parte complicada negativa en la que podemos ayudar sino también esta parte en donde puede haber resiliencia esperanza de cambios porque también es muy importante que tengamos un sentido de vida y un sentido de lo que nos está ocurriendo en esta ocasión a todo el mundo también pensar en los cambios positivos dar saltos creativos en nuestros trabajos en nuestras relaciones familiares en nuestra salud para que se quede la idea de no solamente la parte fuerte que estamos viviendo y creo que algo que retomo también de Mariela es que esta sensación de vulnerabilidad este estar con nosotros mismos nos lleva también a ser de alguna manera un poco imaginario como los niños como poder hacer nuestro espacio como tu sobrinito y meternos en esa casita pero para poder sacar el mayor provecho de todo esto que nos está ocurriendo en donde vamos a encontrar tanto ansiedad irritabilidad quizás enojo frustración pero también otras cosas muy positivas incluso el poderse reunir con amistades y familiares a veces a través de la computadora o si no hay computadora a través del teléfono hacer menos estar menos pendientes de tanta información tanto por redes como por televisión si estar informados pero no de una manera excesiva que ya se caiga en lo que no es útil ni es saludable entonces procurar que nuestras emociones ya sea el enojo la ansiedad o la tristeza que no se nos vayan a desbordar que puedan ser incluso estas emociones como consejeras que nos ayuden a sacar provecho de todo lo que está ocurriendo y que bueno siempre estamos también para ayudarlos muchas personas y todos en conjunto esa sería como mi conclusión muchas gracias doctora así es como se trata como dicen de sacar lo mejor de nosotros mismos y de que también es válido sentirnos mal pero saber identificar entiendo cuando nos estamos sintiendo mal como podemos gestionar como decía la maestra y lo decían ustedes mismos estas emociones para hacerlas positivas para nosotros mismos yo quiero interrumpir para decir que a veces uno no sabe cuando una palabra puede o sea inyectarte de tanta energía estoy leyendo todos los comentarios y aparece mi hermana y me dice que mis padres nos están viendo y entonces para mí eso es recargarme de toda la energía saber que estamos que no los puedo ver todos los días que no los puedo abrazar pero saber que nos están viendo para mí me rompe el corazón y entonces es decir si no me lo hubiese dicho igual mis padres lo ven pero no me recarga de energía y eso que dicen tenemos que aprender a decir las cosas escuchar a las personas este es un ejemplo clarito perdón que lo diga abrazos para Tino y para Yuli nuestra Mariela que nos puedes comentar como comentario final estaba pensando en hacer una diferencia entre el malestar y la patología creo que en este momento patologizar lo que nos está pasando no sería lo más saludable por ponerle una palabra con respecto a lo que ustedes están diciendo creo que lo que tenemos es un gran malestar por lo que está pasando y que hay que atreverse a hablar de ese malestar pero sin la condición de lo patológico de que si estoy depresivo o de que si estoy paranoico quitarle digamos un poco esa cuestión ya digo desde la patología desde la medicalización si lo quieren llamar de alguna manera e irnos más a los humanos seres que somos estamos frente a una situación muy especial que nos produce mucho malestar porque lo que se ve frenado de alguna manera es esta cuestión funcional que antes tenía derivas y que tenía causas y demás y que ahora no retomando un poco lo que decía Héctor de las cuestiones de la condición social pensemos en una mujer que tiene a cargo a sus hijos y que su trabajo era ir a buscar el peso todos los días y que hoy se debe quedar por lo menos en mi país en su casa porque tiene un confinamiento obligatorio y que no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos todo ese freno a funcionar lo que le le acontece a esa mujer y lo que le va a acontecer a esos chicos en donde va a tener que depender de otras cuestiones para darle de comer y para que su subsistencia entonces me parece que acá sí hay que retomar por ahí algunas cuestiones freudianas que tienen que ver con el malestar en la cultura en este caso el malestar que estamos viviendo a nivel mundial y saber hacer con ese malestar y no olvidarnos que la condición humana siempre es vulnerable pero en este momento se han caído todos los venos creo que la creatividad y la posibilidad es un horizonte que podemos construir entre todos y bueno es un placer compartir esta mañana con ustedes y volver a ver a dos de mis amigas entrañables como son Ivette y Rosario y compartir la emoción por esto que está diciendo que me está emocionando a mí también con lo que acaba de pasar con sus padres además les están mandando saludos al señor Tino y a la señora Yuli siguen mandando saludos por redes sociales todos nuestros seguidores doctor Héctor usted que nos podría comentar Sí antes de dar mi reflexión que va a ser muy breve coincido con Mariela 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 en esta parte de no patologizar de no poner etiquetas de que lo que estamos viviendo no representa que debemos estar tomando un medicamento no nos tenemos que automedicar en nuestra cultura estamos muy familiarizados con bueno entonces me tomo esto y aparte lo venden sin receta yo creo que es una buena una gran oportunidad para aceptar este malestar en nuestras vidas este porque al final de cuentas es una circunstancia un momento que nos está tocando vivir y que nos puede robustecer en nuestra experiencia de vida y bueno no patologizar todo lo que está sucediendo no automedicarse buscar atención especializada cuando haya angustia intensa cuando haya realmente dificultad para dormir una tristeza prolongada cuando haya recaída de síntomas quienes ya han tenido algún rastorno psiquiátrico en esos casos pues habrá de buscar una atención especializada pero no patologizar todo lo que está ocurriendo y pues mi reflexión es muy breve esta situación que estamos viviendo ahora nos agarró desprevenidos no hacíamos nosotros simulacros de pandemias ¿verdad? en la Ciudad de México nunca se nos había ocurrido este pero nos nos ha tocado vivirlo y ante esta situación únicamente nos quedan aceptarlo procesarlo vivirlo o evitarlo con todo lo que eso implica yo creo que es una oportunidad más de crecimiento en nuestras vidas y de ser más conscientes de la salud mental de cada uno de nosotros claro y como encontrarnos a nosotros mismos ¿no? descubrirnos como descubrirnos y descubrir y descubrir también lo vulnerable que somos este descubrir nuestra manera de pensar descubrir nuestras emociones este y aceptar que muchas cosas no que de muchas cosas no tenemos el control y aceptar que muchas cosas no son como nos gustaría aceptar la frustración que todo esto conlleva y poderlo integrar en nuestra experiencia de vida de manera que nos podamos obustecer de esto que estamos viviendo ahora aun cuando para muchos puedan ser situaciones realmente muy desafortunadas como perder realmente a seres queridos muy muy cercanos ¿no? pero somos humanos y en la vulnerabilidad humana todo esto nos ocurre o dicen aprender a vivir con ello doctora Rosario sus comentarios finales bueno yo solamente ya para cerrar agradecerles infinitamente a nuestros tres expertos que desde estas tres perspectivas nos ayudan a entender como gente normal y común y corriente los problemas que estamos enfrentando o esta me gustaba mucho una palabra que escuchaba ¿no? esta covidianidad ¿no? este que que empieza a emerger ahora y que y que a veces cuando la cuando todo el mundo dice que que sí que hay problemas de salud mental que son los que después del del problema del virus los que se manifiestan en segundo lugar son los problemas de salud mental y uno se queda pensando ¿y eso cómo es? porque cuando nos duele el estómago o nos rompemos una pierna sabemos que el mal está ahí o sea lo miramos y lo vemos pero a veces es como muy difícil poder encontrar ese digamos esos problemas que suceden al interior de la mente y tener la oportunidad de conversar con digamos con expertos en el tema desde la psicología desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis nos deja mucha paz yo sé que que existen incluso distintos cada uno de distintos abordajes y lo que queríamos era justamente tener la voz de expertos en cada uno de estos campos ¿no? que no dijeran ay nada más está el del psicólogo pero falta el psicoanálisis ay no pero falta el psiquiátrico entonces tener eso francamente un poco para entendernos a nosotros mismos esto que estamos pidiendo y si esto ayuda también a la gente que nos está siguiendo bueno pues encantados si no tuvieron la oportunidad de verla toda completa la charla de los expertos va a estar en YouTube vamos a subir la liga ahora que terminemos todo está siendo grabado porque lo hacemos justamente para ayudar ¿no? nosotros tenemos estas dudas y creemos que a lo mejor hay otras personas que tienen estas dudas mismas dudas y que mejor que tener la opinión de expertos ahora ya me siento menos angustiada después de esta charla muchísimas gracias ah también también tenemos un podcast que está en Spotify ustedes lo pueden encontrar se llama vivir el confinamiento y entonces si no nos quieren ver porque también ver a la gente así es como un poco aburrido nos pueden poner en el podcast si lo siguen todas las charlas que hemos tenido en vivir el confinamiento ya están en podcast y bueno pues por supuesto que deseamos que a alguien le sirva a nosotros nos sirve y esperamos que a alguien le sirva muchísimas gracias ah el próximo la próxima sesión vamos a tener un tema bien complicado que va a tener que ver con violencia violencia de género en el marco del confinamiento hay quien tiene otros datos y dice que no ha aumentado y nosotros queremos saber cuáles son los datos que tienen algunos expertos con los que vamos a conversar maestra Ivette pues yo solamente agradecer a todas las personas que nos han seguido agradecer por supuesto a Héctor a Mariela a Patricia y también decir que para mí hacer esta pues esta actividad todos los sábados de la mano con Rosario y con Arely me da mucha energía me da mucha alegría que lo disfruto mucho y decías una forma para mí de gestionar mis emociones esperamos que estas reflexiones que se han hecho esta mañana pues permita de alguna manera tener alguna estrategia particular para gestionar a cada uno que está viéndonos sus propias emociones y entender pues que lo estamos viviendo y que ha sido una crisis emocional para todos inevitablemente entonces bueno pues muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana con este tema que ya decía Rosario violencia de género y bueno pues disfruten este fin de semana aquí seguimos conectados en vivir el confinamiento internet como herramienta clave gracias gracias por la invitación muchas gracias gracias